Muy buenos días queridos telepensantes, 7 y media de la mañana en punto miércoles 24 de julio y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias del día de hoy. Y comenzamos con la noticia de que finalmente Javier Macaya, presidente de la ODI, renuncia a su cargo, renuncia a la presidencia del partido. La presión de los medios fue grande, telepensantes, no podemos decir lo contrario. Miren, más allá de que Macaya haya renunciado y que algunos digan que está en todo su derecho de apoyar a su padre, a su familia, sí, está en todo su derecho, es cierto, es su padre, nadie desconoce de esto. Recordemos que para los que no estaban al tanto, las declaraciones de Macaya en el programa de política del domingo hicieron que se desate toda una ola de críticas en las plataformas digitales, en los medios de comunicación tradicional por básicamente desconocer la evidencia que condena a su padre por abuso de menores. Pero entendamos entonces que él tiene una posición política, una posición de poder, que él debe respetar a las instituciones y poner el bien superior del país, el bien de los niños. Porque él no es un ser humano, un ciudadano común y corriente. Él pudo haber guardado silencio, apoyando a su padre, sí, pudo ser mucho más mesurado en sus declaraciones. Porque todo este conflicto no se genera el día del fallo de su padre. Este conflicto que se genera luego de sus declaraciones en el programa de política del domingo. Les voy a leer el comunicado de Macaya. Frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho. Ven, ahí ya está asumiendo su error. Las decisiones de la justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de los menores involucrados en dicha situación. El país enfrenta desafíos enormes, problemas muy severos que están afectando a millones de chilenos. En un cambio que urge rectificar. La UDI cumple un rol importante en la condición de estos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente. Por tanto, y en aras de mi conocimiento político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que esta situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas. Y asimismo, el desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile. Vamos a ver las declaraciones de Macaya en ese sentido. Respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar. Yo creo que, y quiero volver a reiterar, reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso, y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía, respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. Yo, respecto de la mayoría, de tres de las menores involucradas en este caso, he estado siempre súper cercano. Las conozco, conozco sus situaciones. Pero no debía haber hecho eso. Ahí lo digo desde el punto de vista, porque creo que es un error que también cometió la ministra Orellana cuando hace una mención respecto a esto. Y acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales. Yo voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no. Siempre respeto y cercanía con las menores que parezcan involucradas en esto. Y es lo que me corresponde. No es tan relevante para la justicia chilena lo que opine yo respecto a lo que ellos tengan que definir. Así que yo reconozco a su pregunta que ese detalle procesal, quizás traicionado por la cercanía que tengo con el caso en particular. Bien, se dio cuenta de que sus declaraciones habían sido bien desafortunadas. Y da como pena, yo sé, quizás para usted, decir puta que incómoda él no tiene la culpa de los crímenes de su padre. Pero que no le dé tanta pena telepensante. Él entregó nuestra constitución dos veces. Tampoco es que sea un buen ser humano. Fíjense que el abogado de Eduardo Macaya, en el caso, es el marido de Patricia Muñoz, la ex indefensora de la niñez. La Patricia Muñoz es quien hizo esta canción para los niños de saltarse el torniquete. Es de ultra super izquierda. El marido de Patricia Muñoz es el abogado defensor de Eduardo Macaya, del padre de Javier Macaya. ¿Y saben quién más es parte del equipo de abogados del señor Eduardo Macaya? Es que no lo van a poder creer. El señor Manríquez. Entonces, sí, abogado del que hemos hablado tanto. Es un abogado pro-palestina que viajó a la Haya a demandar a Israel. Que nos deja, en el fondo, apoyando a grupos terroristas como Hamas. Luego pasó por el caso del ex teniente Ojeda asesinado en nuestro país. Se lo puso Chaguán a la viuda de Ojeda. También fue abogado de Meo, Marcon Rillo Minami. Luego abogado de Daniel Jadue. Este es el señor Manríquez. Abogado del exdirector de la PDI. Que le mandaba información al controversial y corrupto abogado Hermosilla. Bueno, ese es el señor Manríquez. Y resulta que también es parte del equipo de abogados de Eduardo Macaya. Fíjense que el mismo día en que la Corte de Apelaciones de Rancagua le concedió la libertad. El Tribunal Constitucional notificó a las partes de un rechazo rotundo a un recurso de inaplicabilidad. Presentado por la defensa del padre del presidente de la UDI. Ejercida por el abogado Juan Carlos Manríquez. Que en noviembre del año pasado presentó dicha acción. La que buscaba evitar su encarcelamiento en caso de ser condenado. Imagínense usted, el señor Manríquez. Irá ahora a la cárcel el señor Eduardo Macaya, ¿o no? Qué descalabros trajo todo esto. Luego de que la semana teníamos a la izquierda de espalda. Contra la pared. Por toda la crisis de inseguridad. Bueno, ahora el tema es Macaya. Bueno, vamos a ver la superioridad moral de Boric ahora. Hay o existen tipos de privilegio según de dónde venga una persona. Y acá lo que hay que tener claro es que la justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto nosotros desde el gobierno lo que señalamos es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio. Por eso hemos instruido un sumario en Gendarmería para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio para este caso en particular. Y lo que vale la pena o lo que tenemos que valorar y recalcar es que lo que más importa es la protección de niños, niñas y adolescentes. Que el abuso a niños, niñas y adolescentes es condenable sin matices. Y que acá independiente de los roles que cada uno juegue eso no puede ser puesto en duda y tenemos que estar siempre del lado de las víctimas. Cualquier privilegio injusto es rechazado por la ciudadanía y en esa línea por lo menos nosotros como gobierno vamos a actuar. Quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley independiente de nuestras cercanías personales, independiente de nuestros juicios particulares. Y es lo que este gobierno defiende y va a seguir defendiendo. Qué sagradable. Muchas gracias Javier Macaya por tu comentario desafortunado. Así lo llamaste. Vamos a ver ahora al diputado Schneider. Por supuesto el defensor número uno de la agenda de género en el Congreso. Los hijos no son culpables de los delitos de los padres, pero los políticos sí son responsables de sus declaraciones y sus dichos. La defensa que hizo el senador Macaya y presidente de la UDI de su padre, abusador de menores, es inaceptable. Y más inaceptable aún es el silencio de la UDI. Pero no nos sorprende, porque sabemos quiénes han sido los amigos de Colonia Dignidad, los que han defendido los abusos sexuales en la iglesia, los que buscaron acallar el caso Spinnit. Sí, sabemos quiénes han sido. La derecha históricamente se ha puesto del lado de los abusadores y no de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Lo que se necesita aquí es justicia y medidas para prevenir estos horrores y que nunca más se repitan. Como por ejemplo la educación sexual integral, que precisamente es una herramienta para prevenir y buscar proteger a la niñez de los abusadores y de este tipo de crímenes tan horribles. ¿Y quién se niega? La derecha. La derecha se niega a darle protección a los niños y niñas, se niega a darle información a los niños y niñas, se niega a proteger a los niños y niñas de los abusos y más encima hoy guarda silencio. Esto es francamente inaceptable y la señal que da la justicia es una burla a las víctimas, una muy mala señal para todas las niñas que tienen que atreverse a hablar en nuestro país. Porque no puede haber más silencio, no puede haber más impunidad en estos horribles casos que nos duelen y nos conmocionan como país. Bueno, gracias a Macaya, ahora es urgente necesitar la ESI. Gracias Macaya por darle esta superioridad moral. Evidentemente Televenzante esto no lo podemos permitir. Miren, como bonus de la derecha, de la desafortunada, como dice Macaya, derecha. Urtico Echea y Barquesi, viendo trailers de películas en el pleno del Congreso. Como para colgarlos, ¿no? En plena sesión. Los están viendo en pantalla. Republicanos ambos. Estamos hablando de Urtico Echea, el mismo que fue denunciado hace poco por su ex señora de usar la tarjeta de la benzina del Congreso, así como tarjeta casi que familiar. ¿Estará en estos momentos como para hacer estos lujitos en la clase política? Bueno, mientras la UDI se manda a esta escena de Macaya, el gobierno reactivó el programa Crece con Orgullo. En la pantalla de ustedes están viendo la boleta. 2.000 millones de pesos en la licitación del hospital de Rengo. Esto es lo que está haciendo la izquierda a nuestra espalda. Luego estamos a punto de abrir otro ministerio. El tema del momento ayer, Macaya. Se aprobó ayer en el Senado y pasa ahora a comisión mixta, lamentablemente, la aprobación del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver lo que explica Carolina Toa. Antes de dar la palabra quiero señalar algo, y es importante que lo digamos de cara a los ciudadanos y las ciudadanas. El Ministerio de Seguridad no es la solución a todos los males. No es una verita mágica. No es que teniendo el Ministerio de Seguridad se van a resolver automáticamente los problemas de la seguridad. Pero es un aporte sustantivo para tener un Estado fortalecido, que tenga las mejores condiciones para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Es un paso que nos está dando solo, porque al mismo tiempo que creamos el Ministerio de Seguridad, estamos creando el sistema de inteligencia del Estado, estamos creando la inteligencia económica, creamos la agencia de ciberseguridad, estamos creando un fortalecimiento de la fiscalía, estamos dando varios pasos paralelos. Y en ese contexto, el tener un Ministerio de Seguridad va a ser también un complemento a las demás medidas que como Estado y como país se están impulsando. Miren, la responsable de la seguridad en Chile es TOA. Entonces, es impresentable que ella esté promoviendo un Ministerio de la Seguridad cuando ella es la principal responsable de la seguridad interior. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Interior ahora? ¿Relaciones públicas? ¿Ser vicepresidente? Bueno, esto es lo que ella pretendía, darle más atribuciones del presidente al Ministro de Interior. Ahora, esto se rechazó en el Congreso. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Ministerio de Interior en paralelo con el Ministerio de Seguridad? Y seguimos con los problemas de injusticia. Un abogado anuncia al juez Muñoz de la Corte Suprema, al expresidente de la Corte Ni Más Ni Menos, de entregar información privilegiada a su hija, también abogado, del caso Fundamenta, del edificio Placegaña. Esta pajarita de Dios le dijo a los ejecutivos de la empresa, de la inmobiliaria, que le devuelvan la plata. ¿Por qué? Porque su papá es juez y ya sabe que el tema judicial de la inmobiliaria se va a demorar. Mira, les voy a leer lo que se filtró. De nuevo, otra vez, porque se están filtrando las investigaciones. Grave. No es legal. Graciel Muñoz, hija del juez Muñoz, le señala a Valentina Riquelme, la ejecutiva de la inmobiliaria Fundamenta, que el proceso puede durar años y no cree la señora Muñoz que quiera ni pueda esperar tanto. Y te lo digo, dijo ella, con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi padre es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema. Esto es lo que se lee en el texto filtrado. Bueno, preguntarse de nuevo por qué se filtra esta conversación. ¿Por qué de ciertos jueces y no de todos los jueces? ¿No se han preguntado ustedes? Esto es muy raro. Es como que se filtran las cosas selectivamente, ¿no? Y no es que esté reclamando o protegiendo estos actos inmorales, ¿no? Del juez y su hija. Todo lo contrario es que, muchas por último que se filtren por parejo, pero el tema es que es ilegal. Nadie investiga esto. ¿Por qué nadie está investigando estas filtraciones? ¿Qué deben ser? O de la PDI, que está investigando este caso, o de la Fiscalía, donde se está filtrando información. Selectiva. No es normal, en el fondo. Acá hay gato cerrado. Porque además, los ánimos dentro del Poder Judicial, por todo este caso, el nombramiento de los jueces, por todas estas filtraciones, están bien calientes, por decirlo de alguna forma. Hay una especie como de guerra civil dentro del Poder Judicial. Agregando además el factor de que la clase política prácticamente se cree dueña de los jueces, los ministros. Porque se reparten los cupos entre ellos, entre la derecha y la izquierda. Entonces, básicamente, los jueces quedan subyugados, lamentablemente, al poder político. Y los jueces quedan a la deriva de la casta. Lamentable, yo sé. Pero todo esto es muy raro. Y siguiendo un poco con el mismo grupo de gente, el ministro, Heraldo Brito, deja su cargo en la Corte Suprema, ya cumplió 75 años, por lo tanto ya no puede seguir en el cargo. Y ya está lista la quina de que ahí no ocupará el cargo vacante. Esto lo publicó la tercera, por si lo quieren revisar. Y les voy a contar a grandes rasgos quiénes son los seleccionados para el cargo. Eliana Quesada, que hasta ahora se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hizo su exposición para presentarse en lo referente a la tutela judicial efectiva en el ámbito de la justicia laboral y el recurso de nulidad. Ella explica que con esta reforma, que se estén aplicando menos recursos de nulidad, hace que todo sea más rápido y más fácil. Aunque otras personas consideran que es malo que nos estén entregando, que nos estén tomando tantos recursos de nulidad, raro. Mireia López Miranda, actual integrante de la Corte de Apelaciones Santiago, presentó sobre las repercusiones del crimen organizado. Por ahí me tengo más. En ese sentido, eso presente que han visto con estupor cómo este fenómeno ha ido en aumento. Miguel Vázquez, en tanto, dedicó sus minutos para abordarlo referente a la urgencia con que se debe enfrentar la precariedad de las instalaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y dijo que hay una imperiosa necesidad de ocuparse de solucionar dicha cuestión. Varias salas no tienen baño directo. A eso fue a presentar para presentarse al cargo. Sus instalaciones son pobrísimas, dijo. O sea, fue a presentarse a este cargo. No, no, te leo pensante. Nadie puede. Y Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, expuso sobre los neuroderechos, dada las nuevas posibilidades que se han abierto con las tecnologías, y manifestó, en ese sentido, que se debe contar con regulaciones y sistemas de protección que permitan un mejor fluir de la naturaleza humana. Raro también. Raro. Es el progresismo que está impulsando todo esto. Además, él como ministro no debe estar preocupado de generar legislación, ¿no? Él es ministro, él debe hacer, él debe aplicar la ley, no legislar. Y siguiendo en el sistema de injusticia, le voy a leer el titular del mostrador, que es un medio que ustedes saben, es de izquierda. Dice, algo huele mal, los hechos que amenazan con desactivar la investigación contra procultura. Estamos hablando del escándalo de las fundaciones del Frente Amplio. En la causa hay decenas de teléfonos incautados, seis gobernadores como sujetos de interés criminal y casi seis mil millones de pesos cuestionados a tres meses de los comicios de octubre de las elecciones en el fondo. El caso parece haber caído en el limbo después de una serie de sucesos alteran el curso de la investigación. Miren, no les voy a explicar completo el artículo porque es bien largo el entramado, o sea, es un enredo que no se lo pueden llegar a imaginar. Si ustedes quieren leerlo completo, insisto, está en el mostrador. Pero básicamente lo que está pasando es que se está diluyendo la investigación. ¿Por qué? Cambiando los fiscales, en el caso de la región metropolitana, la séptima sala no autorizó el allanamiento de la gobernación de la región metropolitana y que está a cargo del gobernador Orrego, de Claudio Orrego. Lo que me parece impresentable, todos los otros tribunales han autorizado los allanamientos. sin embargo, en el caso de la región metropolitana no se autorizó. ¿Por qué? ¿Tanto poder tiene el bacheletismo? Bueno, esto y otras jugadas más han hecho que se demore, que se ralentice la investigación. Claro, vienen las elecciones y muchos candidatos van a jugar la vida para la reelección. Entre esos, Orrego, no vaya a ser que llegue a los cargos de elección popular alguien que esté con ganas de investigar, ¿o no? O alguien que tenga ganas de permitir abiertamente las investigaciones. ¿6 mil millones de pesos en cuestión? Ojalá el Ministerio Público encauce nuevo la causa y le dé el curso que tiene que tomar. Ahora vamos con la familia Yaitul. Sí, todo esto mientras la UDI comete estos actos desafortunados, ¿no? El patriarca Héctor Yaitul sigue en huelga de hambre, ha perdido peso. Mal no le viene, dirán ustedes, pero su defensa pide el ingreso de su médico de confianza. ¿Se le irán a dar, me pregunto yo? ¿Tenemos reos con privilegio? Porque ¿saben quién y la gente honesta que se atiende en el servicio público tiene el privilegio de elegir a su médico de confianza? Médico winca, por lo demás. Médico winca colonizador. Ahí le gustan los colonizadores, les leo lo que dice la defensa. Él ha tenido bastantes molestias, bastantes dolores, mareos, etc. Motivo por el cual se solicitó por parte de la defensa para que sea evaluado y sea visitado por un médico de confianza. Bueno, ¿y qué coma, pues? Nadie lo está obligando a estar en huelga de hambre, esto es una pataleta para obtener más privilegio. Ahora, Néstor Aitul, hijo del rey de los privilegios, fue absuelto. Les voy a leer. Había sido condenado a 15 años de cárcel. En nuevo proceso, según el tribunal, la prueba valorada en su conjunto no permitió posicionar a los acusados en el sitio del suceso y a realizar las acciones que en la acusación del fiscal se le atribuyen, por lo que resultó forzoso a absolver. Se le imputaba delitos de homicidio frustrado e intentos de incendio de camiones. No fue el único absuelto por lo que ustedes podrán ver. Otros tres más. ¿Y saben por qué no pudieron probar que él estaba en el lugar del suceso? Porque tenía el nuestro cubierto. Así es fácil. Es como las películas. ¿Por eso un pasamontaña poco menos? Entonces no sabemos cuál fue el delincuente. Parece broma, sí. Parece broma. Es el sistema de justicia en Chile. Obvio, el crimen sigue devastador en este país. Todo esto pasa a segundo claro, sí, por los desaciertos de la derecha. Frente a esto el gobierno publica ley de reglamento a los funcionarios policiales de Carabineros y la PDI para el uso de cámaras. Deberán grabar sus actuaciones y procedimientos en lugares públicos, de libre acceso al público, valga la redundancia, y en lugares cerrados cuando realicen detenciones en flagrancia y registros con o sin autorización judicial. Trece páginas tiene esta ley, este documento, que es tan solo para que la PDI y Carabineros usen cámara y básicamente graben todo. Trece. La locura, dirán ustedes, sí. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Y que cuando estos reglamentos son tan complejos, estas leyes son tan complejas, basta que Carabineros o la PDI se mueva un centímetro de lo que está escrito ahí como para que las pruebas, por ejemplo, sean declaradas fuera del marco de la ley, que no se ajustan al procedimiento. ¿Qué puede ser tan complejo como para que haya que escribir trece páginas de cómo se den usan las cámaras? Burocracia, me parece todo esto, telepensante, burocracia. Obviamente tiene cosas buenas, como que se debe mantener la confidencialidad de la información, claro. Y bueno, las sanciones para los carabineros son no tan altas, eso también es bueno. Ahora, como si esto fuera poco, la ministra del Trabajo ultraizquierdosa Janet Jara, comunista, insiste en su reforma de pensiones. No conforme con esto, hay otros parlamentarios que están impulsando el retiro de platas de las AFP. Hay cinco proyectos en esa línea, parece que los van a fusionar en uno. Pero cinco proyectos tienen elecciones y hay que engañar a la gente entregándole plata que es de ellos mismos. Populismo, bondadosos políticos, ustedes ya saben. De paso, aprovechan de reventar el sistema capital de la ley individual. Bueno, vamos al caso de Janet Jara, al diario financiero, señor director. Mire, el gobierno ha hecho un ejercicio importante de buscar acercamientos con la oposición en esta materia. Todo esto pensando en que esta es una reforma para los jubilados, para los futuros jubilados y en particular para las mujeres pensionadas. La verdad es que tenemos un acuerdo parcial que propuso algunos temas en la comisión técnica y lo que esperamos es que esto, luego de que se exponga este miércoles en el Senado por parte de la comisión técnica se ponga en votación. Esa es la expectativa que tenemos como gobierno, que esto dentro del mes de julio se vote y lo queremos pedir humildemente de nuevo a la oposición que tiene la mayoría en el Congreso Nacional y que es la que define si se vota o no este proyecto de ley porque tenemos una responsabilidad pública en esto, muy importante con las personas que están en sus casas. esperamos que se vote y sinceramente creemos que es necesario, creemos que las personas en sus casas de verdad que les falta de repente como sintonía o entender a los que estamos en política porque estamos realmente resolviendo otros tipos de temas y no los que a la gente le interesan y eso es muy delicado para un sistema político, hace que pierda legitimidad. Así que esperamos sinceramente que esto se vote dentro del mes de julio, ese es el camino que esto sigue. Buenos días, Ministra, quería consultarle una línea relacionada a la reforma de pensiones, ¿cómo ven desde el gobierno que mañana se comiencen a tramitar las propuestas de nuevos retiros de las AFP mientras siguen las conversaciones con parlamentarios respecto a la reforma de pensiones y también ¿qué le parece la apertura de sectores de RN a votar a favor de un nuevo retiro de fondos? Mire, respecto al tema de los retiros, sin duda a nosotros nos habría gustado llegar a esta fecha con la reforma bastante más avanzada. Hemos tenido oportunidad de votarla con anterioridad pero no hemos encontrado la sintonía con la oposición para poder votarla. De hecho, el presidente pidió que se votara en mayo, luego en junio y ahora vamos en julio. Los proyectos de retiros empezarían a legislar o a tramitar mañana 23 de julio. Entendemos que son cinco iniciativas legales que se van a fundir que están en la comisión de constitución. Nosotros como ejecutivo no las vamos a apoyar pero reiteramos nuestro llamado urgente a que la reforma avance. Miren, si hay algo con lo que concuerdo con Jara es que la clase política está haciendo cosas que suele importar a la clase política. Vale decir, el Estado falló. ¿Por qué? Porque la primera función de un Estado es la seguridad de los pensantes. El orden público, señora Toá. Estar creando otro ministerio es impresentable. Y por eso obviamente esto es globalista destruye los Estados-Nación. Pero Jara, esto es seguir metiéndole la mano al bolsillo de los chilenos mientras se gastan la plata 2.000 millones de pesos. En el programa crece con orgullo y no hay plata para mejorar las pensiones de la gente que lo necesita. ¿No? Tenemos que seguirnos metiéndole el bolsillo de los chilenos, Jara, y presentarle. Convengamos que además el sistema reparto es insostenible. Están naciendo 1,2 niños por año. Prontamente tendremos una población jubilada mayor a la fuerza laboral del país. Pan para hoy, hambre para mañana. Si esto no tiene por dónde funcionar. Bueno, y por otro lado ustedes ya saben que esto no es una reforma a las pensiones. Esto es una revolución al mercado de capitales. Ya lo hemos hablado antes. Nefasto. Luchadores sociales son detenidos por el gobierno a un profesor de Boric. Así hablaban ante los medios, ¿se acuerdan? Bueno, esto pasó el lunes pero no tuvimos tiempo de hablarlo. Estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora Estudiante, ACES y manifestantes de la Red de Solidaridad Estudiantil, los miembros del Grupo de Luchadores de la Hermida y Pobladores del Campamento Dignidad exigen soluciones habitacionales. Y miren lo que dice, como quedan un poquito de pena. Estamos cansados de que desde los distintos gobiernos su respuesta a nuestras demandas sea que no hay plata. Llevamos años exigiendo soluciones habitacionales. Ya, y bueno, ustedes saben todo lo que viene después. Los políticos ocupan nuestras demandas para hacer campaña pero siempre terminan dándose las manos diciendo que no hay plata. Agregaron en su declaración. Llaman a una protesta el 22 de agosto a denunciar a quienes saquean nuestras riquezas. Bueno, claro, estaban afuera de Coelco, amarrados. Entonces, claro, ahora se las dan de libertario, ¿no? Acusando a la clase política. Pero ellos pertenecen a lo mismo lobby. Miren, vamos a ver las declaraciones de una de las voceras de la estudiantil. Porque en Chile el gran empresario y los políticos no han aprendido nada. Hicieron ignorar las demandas que impulsamos como pueblo en octubre de 2019. Siguen defendiendo la AFP, siguen manteniendo un sistema de salud indigno y no financian la educación como corresponde. El oportunismo es tal que, por ejemplo, Matei en 2019 prometió y afirmó que estaba a favor de condenar la deuda del CAE, deuda miserable que arrastran cientos de profesionales en nuestro país. Y ahora, al igual que todos los políticos, se hablaban las manos diciendo que no hay plata. Otra vez, comienzan las evasiones por parte de estudiantes universitarios y secundarios porque el problema de cómo llegar a fin de mes es un problema real y persiste en Chile. Porque en Chile todos se han lavado las manos y simplemente han preferido decir que no hay plata. Como estudiantes, nosotros convocamos esta jornada de protesta porque basta de decir que no hay plata para financiar la gratitud universal en la educación superior para soltar solución habitacional a la población a la toma de los campamentos. Basta decir que no se puede condonar la deuda educativa porque en Chile si hay recursos, los recursos naturales generan millones y millones de pesos. Ella jura que va a ser como la Camila de Ojo punto cero. No, amorosa, no. Bueno, le vamos a explicar por qué Chile está sin plata, aparte de gastarse las cosas en la agenda de género. Por ejemplo, Enel anunció la puesta en marcha del Centro de Generación Renovable en formato híbrido a escala industrial más grande del país. Capaz de generar anualmente el orden de 910 gigawatts hora. Energía suficiente para alimentar a más de 415 mil hogares chilenos. ¿A qué costo? Quiero saber yo. ¿Cuánto va a costar esta energía? Porque a nosotros no nos dan la opción de elegir o comprar la energía eléctrica más barata. Pero yo quiero saber, ver, ver, ver. A ver, va a estar a 60 kilómetros de calama, 458 mil paneles bifaciales de solares. ¿Cuántas hectáreas habrán usado para esto? Esto es lo que yo quiero saber. Los que ustedes están en pantalla, así se ve esta planta. Está fantástica y maravillosa. ¿Por qué esto es mejor que una hidroeléctrica? ¿Por qué esto le molesta menos a la naturaleza? ¿Me puede explicar usted? ¿Por qué los molinos de viento no le molestan a los animales? No entiendo. Es la hipocresía del discurso ecologista. Y miren, Banco Francés SIP y garantizados por la Agenda Multilateral de Garantía de Inversiones entidad del Grupo del Banco Mundial otorían fondos a Codelco. Vamos a ver si esta pajarita con aires de Camila y Ejo entiende porque no hay plata. Financian la transición hacia una matriz energética renovable. Plan de descarbonización del 100% de la matriz energética de la minera al 2030. Qué curioso el año, ¿no? Por la módica suma de 532.000 millones de dólares. Codelco destacó que la nueva transición contribuye a avanzar hacia un sector minero más verde y sostenible. Referido al compromiso de Codelco con la innovación la responsabilidad ambiental. Este enfoque en la sostenibilidad no solo mejora nuestra competitividad sino que también establece un nuevo estándar para la industria minera global. Claro, entonces los chinos están pensando ¡rayos! ¿Cómo le vamos a ganar a los chilenos? Los chilenos tienen cobre verde. Tenemos que comprarles a ellos. Qué idiotes. De seguro los compradores de cobre van a decir compremos el cobre chileno. Es verde. No importa que sea más caro. Es verde. Nos están endeudando de levensantes. Más endeudamiento. Bueno, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Recuerden revisar nuestros programas. El programa el día de lunes de La Habana es muy importante. Se los dejo pinchados. También tiene que ver con la Agenda 2030 y el globalitarismo totalitario. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Les traje un video al final del programa. Pero recuerden pongan likes, compartan estos videos para que cada día seamos más la comunidad de los telepesantes. Soy la Claudia Ormeño para Espera Pública. Especialmente tritulado en signing documentos para uno de mis viejos, Xavier. Esto es antes que tenía una idea de lo que estaba sucediendo. We had COVID sucediendo, y había mucha confusión. Y, siempre me dijo que Xavier podría cometer suicidio. Es increíblemente y, y, la gente que 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 Puberty blockas están siendo accesed online por kids , siempre through non-medical channels. So, it's not going to stop. Okay, see. So, that's personal. I was straight into doing this. And, it wasn't explained to me that puberty blockas are actually just sterilization drugs. So, Entonces, yo perdí mi hijo, por lo que se llamó a deadnaming por una razón. Entonces, la razón por lo que se llamó a deadnaming es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, muerto por el virus de woke mind. Estoy desculpado a escuchar eso, no puedo imaginar lo que sería. Sí, y hay muchas personas en esa situación ahora. No es muy bien. Y muchas de las demoraciones.